¿Cómo podré estar triste, como entre sombras y cómo sentirme sola? Y en el dolor viví, si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen, seguro asilo en él. Si aún las aves tienen, seguro asilo en él. Feliz cantando alegres, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desaliente, oigo al Señor decir. Y en su palabra fiado, oigo al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar. Y todas sus bondades, me da sin vacilar. Y todas sus bondades, me da sin vacilar. Feliz cantando alegres, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentada, o si en la prueba estoy. Más cerca del camino, yo protegida estoy. Si en mí la fe desmaya, si sufro de ansiedad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegres, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de ti. Feliz cantando alegres, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de ti.